FISCO INTERACIONAL ELEGANCIA ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Que yo me enteré, me dejaste solo ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Que yo me enteré, me dejaste solo Ahora que estoy libre, puedo rehacer mi vida No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer Ahora que estoy libre, puedo rehacer mi vida No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Que yo me enteré, me dejaste solo ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Que yo me enteré, me dejaste solo Ahora que estoy libre, puedo rehacer mi vida No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer Ahora que estoy libre, puedo rehacer mi vida No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer Ahora que estoy libre, puedo rehacer mi vida No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer Ahora que estoy libre, puedo rehacer mi vida No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer No quiero más sufrir, nunca haré otra mujer ¡Gracias!